Para nosotros ser hincha de Boca es toda una alegría, es algo que lo llevamos en el corazón. Y bueno, sí, hoy se festeja el Día del Hincha, el 12 del 12. Y bueno, estamos a punto de celebrarlo de una manera especial, que es una forma que le hacemos siempre, un estilo solidario, tal cual lo hace la Peña Boca un sentimiento. Cuéntanos un poquito cómo se va a festejar esto el día sábado. Es un partido que dura desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Y lo hacemos esta vez en el Club Bellavista, en Rincón 555. Y también le pedimos a todos los equipos que participen, de una manera de colaborar, que no sea solamente un día de festejos, sino un día también para ser solidario, llevar un alimento, en este caso, algo para la canasta navideña. Así que bueno, el año pasado tuvimos, como los anteriores, un montón de alimentos y los destinamos normalmente a algún lugar. Y este año lo destinamos a Calle Belén, que es una ONG que está trabajando con los chicos que están en la calle, con gente que está con problemas. Y bueno, nos pareció lindo hacer ese evento. Yo pertenezco a un grupo que se llama Calle Belén, que estamos ayudando a chicos en situación de calle. Es una casa abierta a cualquier persona. Nosotros tenemos un lema que es como los hogares de Cristo, que es la vida como viene. Entonces aceptamos a cualquier chico, cualquier persona, no importa la edad ni la problemática, sino que es la casa para recibirlos como si fuera una gran familia. Bueno, chicos, ¿y cuánta gente, cuántos participantes hasta el momento? Por lo general, el partido, como decía Seferino, arranca de las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche. Y con la característica de que son dos equipos que participan en distintos horarios. Y el tanteador es desde que comienza el primer partido hasta que termina el último. Y aproximadamente duran entre 30 minutos como mínimo y 45 minutos como máximo. Y vamos cambiando para que todos participen. Y bueno, también se hace de manera mixta. Los equipos también no solamente están conformados solo por varones, sino por chicas, varones. Es mixto. Es mixto. La idea es que no sea competitivo. La idea es que todos podamos participar. Gracias. 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 Gracias.